Vamos hasta la región Ancash, en los últimos años el sistema de alerta de la laguna Palcacocha no ha recibido mantenimiento por lo que un especialista comenta que podría dejar de funcionar y por supuesto podría perjudicar en primer lugar el turismo y en segundo lugar a los vecinos de Huaraz. El ingeniero Daniel Reves, quien se desempeñó en la creación del sistema de alerta temprana de la laguna Palcacocha expresó su preocupación e instó al gobierno regional a tomar medidas inmediatas debido a que el sistema de alerta temprana no estaría funcionando por la falta de mantenimiento y de inversión en los últimos dos años. Necesita un mantenimiento integral, cambio de las baterías de gel que ya están a punto de vencer y ya no va a haber energía para que siga funcionando el sistema. El software, los programas que manejan todos estos equipos son muy sofisticados y tienen licencias internacionales que también necesitan ser renovadas. Yo tengo la autoridad moral por haber sido gerente de la Mancomunidad Municipal Huaraz, gestora de este proyecto. Tres años de lucha, cuatro millones y medio de inversión para que se caiga y no proteja la vida de los huaracinos El ingeniero que estuvo a cargo de la instalación de este importante proyecto de prevención indicó que se debe construir estructuras de concreto, así como realizar el mantenimiento y actualización del equipo de alerta temprana más a una hora con la llegada de las lluvias y el fenómeno del niño global. Lo que han mencionado es que todavía falta la liquidación oficial para que puedan intervenir en el mantenimiento y que esta liquidación oficial está a cargo de la gerencia de infraestructura del gobierno regional. Muy bien, señor de infraestructura, yo creo que contraron un especialista. ¿Dónde está ese resultado? ¿Dónde está esa liquidación de una vez? Y el primer paso para el mantenimiento está a cargo de la gerencia de recursos naturales. Realmente esto ha decidido ya desde el año pasado. Ya estamos acabando el 2023, un año de la nueva gestión. Eso debe retomarse nuevamente ahora principalmente con el gobierno regional porque son los que tienen de mayores recursos económicos y con un pequeño monto se hace nuestro mantenimiento integral y va a estar funcionando la sirena, las cámaras de vigilancia, todo permanentemente, todo el año. Empezaron las lluvias, está llegando el fenómeno del niño. ¿Cómo vamos a quedar todos los que vivimos en el colon? Gracias.